Doctora Evelyn Ricardo y Aquilino Vázquez Tú dices que me quieres y yo digo que no, tú dices que me adoras y yo pienso que es mentira Tú dices que me quieres y yo digo que no, tú dices que me adoras y yo pienso que es mentira Lo mismo me decía aquella que me olvidó Que yo era su consentido y que era el dueño de su vida Hoy me dejó solito sufriendo un gran dolor Se fue y no se pa donde la mujer que yo quería Ay regresa mi vida, regresa mi magia Que eres mi consentida, ay pase lo que pase Para una gran amiga, Invis Cárdenas El amor de mi compadre Omar Ortiz Para el rector, Juan Bertel, en Corozal Y en la solera, el popular Conejo, ay hombre Y a la que sí necesito es A Marisol Álvarez Martínez, mi compañera Ay si vuelvo y me enamoro de otra mujer bonita Le pido que me quiera, que feliz quiero vivir Ay si vuelvo y me enamoro de otra mujer bonita Le pido que me quiera, que feliz quiero vivir No quiero que más tarde sea vieja o jovencita Por darle mi cariño yo tenga que sufrir Ay no quiero que más tarde sea vieja o jovencita Por darle mi cariño yo tenga que sufrir Ay regresa mi vida, regresa mi magia Que eres mi consentida Ay pase lo que pase mami Mi hermanito, Alair Peñato Está como la plata que nunca pasa de moda Ay hombre Ay rezemos la juventud Ay no quiero que más tarde sea vieja Mi perdón sea vieja o jovencita